Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré hacer una campana como un móvil para darte recuerdo. Necesitaremos cartones escarchados, los colores deseados. Utilizaré estas plantillas, las cuales les dejaré aquí abajo el link para que las puedan descargar. Un papel carbón, este ya está usado, lo vamos a utilizar. Un lápiz. Tijeras. Hilo nylon o hilo de pescar. Yo utilicé estos avalorios de este color, pero pueden usar el color deseado. Y unos cascabeles o chilenbriles. También utilizaré los tubitos de papel que había utilizado para hacer la muñeca de Doña Florinda. Pinturas acrílicas. Pinturas acrílicas. Pistola de silicón. Te invito a suscribirte y a dar campanita. Pinturas acrílicas. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video